Bien, retomamos el desarrollo de la sesión de juicio oral y afectos de conceder el uso de la palabra al señor fiscal a fin de que pueda informar los acuerdos. Perdón, previamente se le dio a otro el uso de la palabra a la defensa técnica para que pueda exponer sus alegatos de inicio. Doctora Gabriela, nos puede informar si en la pausa concedida ha sido posible arribar a alguna salida alternativa. Muchas gracias, señorita juez. Sí, en el tiempo otorgado por su judicatura, mi persona, conjuntamente con el acusado y el representante del Ministerio Público, hemos arribado ya a unos acuerdos por conclusión anticipada de juicio, motivo por el cual nos vamos a reservar de realizar nuestros alegatos de apertura. Gracias. Gracias, doctora. En esta estación corresponde al acusado Agustín Pauca Giraldes informarle de los derechos que le asiste. Señor Agustín, preste atención a lo que le voy a indicar. En su condición de acusado, usted tiene derecho a contar con un abogado, lo patrocina en este juicio oral la doctora Gabriela Morales Giraldes. Tiene derecho a conferenciar con su abogada durante todo el desarrollo de esta sesión de audiencia, a excepción de cuando esté declarando. Tiene derecho a prestar su declaración respecto del delito de apropiación ilícita que le atribuye al Ministerio Público. O puede hacer uso de su derecho a guardar silencio. También tiene derecho a solicitar su intervención en cualquier momento en la desarrollación de audiencia para solicitar hacer uso de la palabra a fin de que pueda complementar sus afirmaciones o declarar si no lo hubiera hecho anteriormente. Finalmente, se le informa de que mediante la conclusión anticipada de juicio, este proceso penal puede concluir en esta sesión. Para ello, se requerirá que usted se haga responsable del delito de la pena y de la reparación civil que está solicitando el Ministerio Público en representación de la parte agraviada. De ser eso, sí, se haría beneficiario con la reducción de pena a una séptima parte. Y respecto del monto de reparación civil, podría solicitarse el reajuste con intervención de su defensa y el representante del Ministerio Público. Bien, ¿me he entendido lo que le he explicado, señor Agustín? Sobre sus derechos, ¿he entendido? Sí, señorita. Bien, le solicito que me absolva la siguiente pregunta. Señor Agustín Paucar Giralde, ¿se considera usted responsable del delito de apropiación ilícita en perjuicio de doña Crispina Escobar Villa? ¿Para qué pueda responder si se declara responsable del delito? Sí, señorita. ¿Cómo me dice? Sí, se considera responsable del delito de apropiación ilícita. Sí, señorita. ¿Se va a ser responsable de la pena y de la reparación civil también? Claro, señora. Sí. Sí. Bien. Tiene el uso de la palabra el representante del Ministerio Público, antes la conformidad de la defensa con la aceptación de cargos de su patrocinado. Conforme, señorita juez. Bien, el señor fiscal puede exponer los términos de los acuerdos. Muchas gracias, señorita magistrada. Señorita magistrada, le confirma el artículo 372 del acuerdo plenario 5000-2008. Habiendo al imputado realizado una declaración de voluntad libre, unilateral, en que se declara responsable de los hechos que se le acusan aceptando la comisión del mismo y asimismo aceptando el pago de la reparación civil, el Ministerio Público ha llegado al siguiente acuerdo. Primeramente, en cuanto a la pena, señorita magistrada, el Ministerio Público ha solicitado dos años y seis meses. Sin embargo, teniendo en consideración que estamos a una conclusión anticipada, habiendo la voluntad del imputado de cancelar y resarcir el daño causado, el Ministerio Público varía la pretensión en cuanto a la pena a dos años. En dos años, señorita magistrada, disminuyendo el beneficio de un séptimo por haberse acogido a la conclusión anticipada, la pena a imponer que el Ministerio Público ya en este momento postule es de un año, nueve meses, diecisiete días. Esa pena, señorita magistrada, perdón, es la pena que el Ministerio Público solicita en carácter de suspendido. En cuanto a la reparación civil para resarcir el daño causado a la agraviada, hemos llegado al acuerdo que el pago de la reparación civil por el monto a dos mil quinientos soles. Tenían en consideración varios factores, señorita magistrada, como la situación económica que hemos verificado en varias diligencias. Tiene seis hijos y realmente su trabajo es solamente de pastoreo, que tiene un sueldo por debajo del mínimo. Hemos llegado a acordar que debe pagar los dos mil quinientos soles en ocho cuotas. La primera cuota, perdón, señorita magistrada, esas ocho cuotas, dividido en ocho, los dos mil quinientos soles, sale en un monto por cuota de trescientos doce punto cincuenta soles. La que será cancelada la primera, el treinta y uno de agosto, o sea, este fin de mes es inmediato y con la que aprobaremos y veremos la intención de lo de acusado va a cumplir con lo que hemos acordado o no. Doctor, doctor, doctor Pastor, un momento, por favor, un momento, un momento, doctor. A ver, señora Cristina, le voy a solicitar también al señor que les ha acompañado, no que acuerden con postura en esa red de la sesión de audiencia. Estamos escuchando los acuerdos que está exponiendo el señor fiscal. Después de que le exponga, les voy a conceder el uso de la palabra para que indique si están conformes o no están conformes. No pueden solicitar intervención cuando está exponiendo el señor fiscal. Ya les voy a autorizar en la estación que corresponde. Se está exponiendo nada más los acuerdos. Contenido, doctor Pastor. Gracias, señora magistrada. En cuanto a la reparación civil, como repetimos, hemos acordado en los dos mil quinientos soles que se va a ser pagado en ocho cuotas. Dividido los dos mil quinientos en ocho cuotas, sale el monto de trescientos doce soles con cincuenta céntimos por cuota. Que serán pagadas la primera el treinta y uno de agosto del presente año, la segunda el veintinueve de septiembre del presente año, la tercera el treinta y uno de octubre del presente año, la cuarta el treinta de noviembre, la quinta el veintinueve de diciembre, la sexta el treinta y uno de enero del año dos mil veinticuatro, la séptima el veintinueve de febrero del año dos mil veinticuatro y la octava el veintinueve de marzo del año dos mil veinticuatro. Las reglas de conducta bajo las reglas de conducta establecidas en el artículo 58, numeral 2 y 3 y 4. Y en caso de incumplimiento se revoque la pena por pena efectiva, señorita magistrada. Esos son los acuerdos que hemos llegado en este caso. Muchas gracias. Bien, de los términos de los acuerdos, concedemos traslado a la defensa de la parte agraviada. Señora magistrada, el hecho de que la agraviada no haya contado con defensa técnica en la investigación preliminar y las posibles deficiencias en la investigación que en el extremo de que no ha permitido determinar el valor real de cada uno de estos movimientos. Doctor Mamani, si está conforme o no está conforme. Voy a terminar en eso, señora magistrada. Precisamente por eso me voy a abstener de dar mi conformidad o no, para que sea la misma agraviada quien manifieste lo pertinente, señora magistrada. Gracias. Luego de la intervención de su patrocinada, vamos a solicitar su intervención también, doctor. A ver, al audio, doctor, apóyela a la señora Crispina. A ver, señora Crispina, antes de que usted pueda hacer uso de la palabra, le voy a explicar cuáles son los acuerdos que ha expuesto el señor fiscal. Está solicitando respecto de la pena que se le va a imponer al señor, el señor ha aceptado. El señor ha aceptado hacerse responsable del delito, dicho sí, yo he cometido el delito. Entonces, se va a ser responsable de la pena y la reparación civil. La pena va a ser reducida porque el señor ha aceptado el cargo. Entonces, se le va a recibir en una séptima parte. Se va a imponer una condena penal al señor que le va a generar antecedentes penales. Respecto de la reparación civil, el señor fiscal está exponiendo, se fije, por ese concepto, dos mil quinientos soles que se le va a pagar a favor de usted. Y estos dos mil quinientos soles están solicitando fracciones en ocho cuotas, cada una por trescientos doce punto cinco soles a ser cancelada en forma mensual. La primera cuota sería pagada el treinta y uno de agosto y así en forma sucesiva las siguientes cuotas. Esos son los términos de los acuerdos. Y ante la eventualidad de que el señor no cumpla con pagar las cuotas, se puede revocar la pena que se está suspendiendo para disponer su ingreso en el establecimiento penal. Esto previo requerimiento del fiscal. ¿Ha entendido lo que le acabo de explicar? Disculpa, doctora. En eso, justamente, no, lo que están poniendo de acuerdo de ocho cuotas no me conviene. No está de acuerdo. Lo que estoy rebajando, mira, lo que estoy rebajando a dos mil quinientos, al menos que sea pues tres cuotas, no son mucho. Si no tiene, aunque sin animal que me pague, la cosa es, necesito es cuanto antes porque yo necesito, yo siento, yo soy enferma. Yo estoy contratamiento. Y necesito la plata para curar y sabe muy bien que está ahora más bien un poco mejor y me ha visto como el peor momento yo la edad. Adelanto todo. Yo solamente, yo quiero que me den en tres cuotas, nada más. Eso es lo que usted dice. Aunque sin animal, pero ya. Bien, el abogado de la defensa de la parte agraviada. Doctor Mamani. Señora magistrada, implícitamente pues ha aceptado el monto de los mil quinientos, pero está solicitando el reajuste en el número de cuotas, ¿no? En ese aspecto yo también, si bien es cierto que voy a aceptar la decisión que ha tomado la señora, también sería necesario que su despacho den evalúe el número de cuotas, señora magistrada. Gracias. Bien. La defensa del sentenciado, perdón, del acusado. Estamos de acuerdo con expuesto por el señor fiscal, doctora, en todos sus extremos. Gracias. Bien. El señor Agustín, ¿está usted de acuerdo con lo que ha expuesto el señor fiscal? El señor fiscal, nuevamente voy a hacer un recuento de los acuerdos que se han adoptado. La pena está solicitando su reducción en una séptima parte. Se está fijando un periodo de prueba donde se va a establecer reglas de conducta que usted tenga que cumplir. Y respecto del monto de la reparación civil, hay un acuerdo en que se fije dos mil quinientos soles por este concepto. Y se ha acordado que se pacte en ocho cuotas, cada una por trescientos doce punto cinco. Sí, señorita. Usted está conforme con eso. Ante la eventualidad de que incumple el pago de cualquiera de las cuotas, puede revocarse esta pena y disponerse del cumplimiento en forma efectiva en el establecimiento penal de la pena. Por eso que hay que tener cuidado con el pago de las cuotas. Claro, señorita. Ya está de acuerdo. Sí, señorita. Está de acuerdo. Bien. Con la conformidad de todos los sujetos profesores, declaramos concluido anticipadamente este juicio. Vamos a hacer una pausa de dos minutos para emitir la resolución correspondiente. Gracias. 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 Y expedimos la resolución que corresponde al día de la fecha. Es la sentencia conformada. Vistos en audiencia pública y oral de juicio, la causa seguida contra Agustín Paucar Giraldes por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita en perjuicio de Crispina Escobar Villa. Se van a destacar únicamente los fundamentos de la presente sentencia. Es de considerarse que los hechos que expuesto el señor fiscal han sido de conocimiento del acusado, quien con la anuencia de su abogada de defensa ha reconocido ser responsable del delito de apropiación ilícita, reconociendo los hechos que expone el Ministerio Público. Se ha declarado responsable también de la pena y de la reparación civil solicitada. Respecto de dichos acuerdos, el señor fiscal ha tenido oportunidad de exponer en este momento los acuerdos que han arribado en relación a la pena, a la reparación civil, a las reglas de conducta que solicitan su imposición tras la suspensión de la pena privativa de libertad. Conforme entonces, se ha conseguido trasladar a los sujetos procesales quienes han decretado su conformidad con la observación siguiente de que la parte agraviada, Crispina Escobar Villa, ha manifestado estar conforme implícitamente con el monto de los 2.500 fijados en pero, ha solicitado se reajuste las cuotas a cancelar por el acusado, solicitando si impongan en tres cuotas únicamente, contrario a los acuerdos que han sido pactados para que se fijen en ocho cuotas el pago de la reparación civil. Por lo demás, no ha existido cuestionamiento en los demás puntos que ha expuesto el señor fiscal. En esa medida corresponde a la suscrita o a la deponente evaluar la legalidad de los acuerdos que han sido adoptados. Respecto de los hechos que han sido expuestos por el señor fiscal, no resulta necesario o debiene inoficioso realizar mayor cuestionamiento o fundamentación en relación al delito, a los hechos y al delito que se atribuye el acusado. Consideramos que calzan en el delito de apropiación ilícita que ha atribuido el Ministerio Público por tal merece ser sancionado penalmente. Ahora bien, respecto de la pena propuesta por el Ministerio Público, se tiene que inicialmente ha solicitado, según se tiene del auto de enjuiciamiento, se imponga dos años y seis meses de pena privativa de libertad, pero que con el descuento de una séptima parte, el cálculo correcto debiene hacer el siguiente, dos años, un mes y 22 días de pena privativa de libertad a imponerse al acusado. En ese medida se encuentra la observación al Ministerio Público, toda vez de que expuesto a una pena menor. Realizando el cálculo correcto, corresponde entonces imponerse finalmente dos años, un mes y 22 días de pena privativa de libertad. Ahora bien, respecto del carácter de ejecución de pena, se tiene que, según se ha dado cuenta, el acusado no registra antecedentes penales. Entonces, en esa medida, corresponde evaluarse la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 57 del Código Penal. Que la pena imponerse no supera los cuatro años, lo cual cumple en este requisito por la pena que se va a imponer finalmente, que pasa los dos años de pena privativa de libertad. Respecto de la conducta procesal del acusado, es de evaluarse que si bien ha declarado responsable del delito y merece ser sancionado penalmente, también es de evaluarse que en esta sesión de audiencia ha solicitado acogerse a la conclusión anticipada y ha acordado el monto de la reparación civil, así como la pena hacerse responsable. En esa medida, verificamos que existe una prognosis favorable dada la conducta del acusado de que no volverá a cometer nuevo delito, concurriendo a este segundo presupuesto. Finalmente, se verifica que el acusado no tiene la condición ni de reincidente ni de habitual, por tal, reúne también este tercer requisito, siendo amparable la suspensión de la pena privativa de libertad, sujeto al periodo de prueba y atendiendo a la pena imponerse, consideramos proporcional y prudente fijar dos años de periodo de prueba. Afectos de que el acusado pueda cumplir las reglas de conducta que va a imponer ese despacho, destacándose entre ellas la obligación de registrar su firma cada 30 días en la oficina de registro de condenas y la obligación de reparar los daños ocasionados por el delito que comprende el pago de la reparación civil en los montos y fechas que se fijen. Ahora bien, respecto del monto de la reparación civil, es de considerarse que inicialmente el Ministerio Público, según se tiene del contenido del auto de enjuiciamiento, ha solicitado, se fije por dicho concepto, la suma de 6.200 nuevos soles. Sin embargo, habiéndose concedido un espacio prudencial a los sujetos procesales, ha habido acuerdo respecto de que se fije en la suma de 2.500 soles por dicho concepto, existiendo discrepancia respecto de las cuotas a pactarse y la cantidad de cuotas a pactarse. Por su parte, la defensa técnica y el Ministerio Público han solicitado, se fije, 8 cuotas, cada una por la suma de 312.5 soles, pero la parte agraviada ha solicitado de que las cuotas sean fijadas en 3 cuotas, a efectos de ver resartido el daño ocasionado por el delito. En este extremo, es de considerarse adicionalmente que el acusado ha referido en su examinación, en su acreditación, dedicarse al pastoreo de ganado y que percibe en aproximado la suma de 700 nuevos soles. Por tal, ha indicado también de que tiene una carga familiar de 6 hijos menores a quienes sustentar. Además, es de verificarse adicionalmente que la presente causa data según el ingreso del expediente de hechos que habrían tenido el lugar en octubre del año 2019, entre octubre y noviembre del año 2019, fecha desde la cual la parte agraviada no ha visto resarcido el daño causado por tal. Nosotros consideramos prudente evaluarse el reajuste de la cantidad de cuotas pactadas en forma proporcional a los ingresos del acusado y además considerando también la posición que tiene la parte agraviada. Consideramos entonces que resulta prudente y razonable fijarse en 5 cuotas, a efectos de que el acusado pueda cumplir con resarcir el daño causado. En esa medida, cada cuota corresponderá al pago de 500 soles que deberá ser realizado en forma mensual por el acusado con el apreciamiento expreso de que en caso de que incumple el pago de alguna de las cuotas pactadas, se revocará la condicionalidad de la pena para disponerse de su cumplimiento en forma efectiva en el establecimiento penal y sin perjuicio de ello se dispondrá su inscripción al registro de deudores de reparaciones civiles. Respecto de las costas procesales, corresponde exonerarse al acusado de dicho pago a través de que este proceso está concluyendo anticipadamente y atendiendo su condición de reo contumas, corresponde levantarse dicha condición. En esa medida, los acuerdos que se van a aprobar deben ser en forma parcial en atención a lo que ha expuesto el señor fiscal. Por las consideraciones que se han detallado, este despacho ha resuelto lo siguiente. Aprobar los acuerdos de conclusión anticipada arribado entre el representante del Ministerio Público, la defensa de la parte agraviada, la agraviada, la defensa del acusado y el acusado respecto a los hechos, la pena, la reparación civil y a las consecuencias accesorias, destacando que son acuerdos de conformidad parcial. Siguiente. Se condena al acusado Agustín Paucar Giraldes como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 190 del Código Penal en agravio de doña Crispina Escobar Villa. Siguiente. Se impone al referido sentenciado la pena privativa de libertad de dos años, un mes y 22 días, con el carácter de suspendida por el periodo de prueba de dos años que se inicia el día de la fecha y vencerá el 22 de agosto del año 2025, sujeto al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. Primera. La obligación de comparecer en forma personal cada 30 días para realizar su control biométrico en la oficina de registro de condenas de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica de la siguiente, la obligación de reparar los daños ocasionados por el delito que comprende el pago de la reparación civil en los montos y fechas fijadas, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta impuestas o del pago de cualquiera de las cuotas pactadas por reparación civil, de revocarse la pena privativa de libertad y disponerse de su cumplimiento en forma efectiva en el establecimiento penal que designa limpia de conformidad con lo previsto en el número 3 del artículo 51 del Código Penal. Por tal, se exhorta al sentenciado a concurrir al juzgado en el plazo máximo de dos días de emitida esta sentencia a efectos de crear el registro de su firma. Siguiente. Se fija por concepto de reparación civil la suma de 2.500 soles que será cancelado por el sentenciado a favor de la parte agraviada mediante depósitos judiciales ante el Banco de la Nación, consignándolo al presente expediente y presentarlo por escrito en ejecución de sentencia conforme al siguiente cronograma. Son cinco cuotas, cada una por 500 nuevos soles. La primera será cancelada en fecha 31 de agosto del año 2023, la segunda en fecha 29 de septiembre del 2023, la tercera en fecha 31 de octubre del 2023, la cuarta cuota el 30 de noviembre del 2023 y la cuota final el 31 de diciembre del 2023. Bajo apreciamiento en caso de incumplimiento del pago de cualquiera de las cuotas fijadas, de revocarse la condicionalidad de la pena y sin perjuicio de ello, disponerse de su institución en el registro de deudores de reparaciones civiles de conformidad con la ley 30.353. Siguiente. Se dispone a eximir al sentencia de pago de las costas del proceso. Siguiente. Se dispone a dejar sin efecto la condición de reo contumaz que pese en contra del sentenciado. Siguiente. Se ordena que consentida o ejecutoria sea esta sentencia, se inscriba en el registro judicial electrónico ante el Jurado Nacional de Elecciones y ante RENIEC bajo responsabilidad funcional. Finalmente, quedan todos válidamente notificados con la sentencia antes emitida y sin perjuicio de ello, se dispone de notificar texto íntegro de la sentencia una vez sea redactada el acta a través de las casillas electrónicas de los abogados de la defensa del Ministerio Público y mediante cédula física la parte agraviada y sentenciada. De lo resuelto, les concedo traslado a efectos de que me indiquen si va a interponer recurso de apelación. El Ministerio Público. La defensa de la parte agraviada. ¿Conforme, señora Nuestra? La defensa del sentenciado. ¿Conforme, doctora? Señora Crispina. ¿Sí está conforme con lo que se acaba de leer? ¿Sí está conforme? ¿Está conforme? Ya. ¿El sentenciado está conforme? Sí, señorita, está conforme. Ya, a ver, les voy a recalcar a ambas personas que se han fijado las cuotas en forma proporcional. Se han fijado en un término medio. Son cinco cuotas para pagar a partir del 31 de agosto. Bien, emitimos la resolución siguiente del día de la fecha. Autos vistos oídos considerando únicos emitidos sentencia conformada, imponiéndose condena en contra del acusado Agustín Paucar Giraldes. Con las consecuencias jurídicas que en ellas se contiene, se ha conseguido trasladar a los sujetos procesales, quienes en forma unánime han decretado su conformidad. Por tal, corresponde ser declarada consentida y firme. Por respuesta, se resuelve lo siguiente. Declara consentida y firme la sentencia conformada emitida el día de la fecha, 23 de agosto del año 2023. Se dispone de cursar los oficios correspondientes y en su oportunidad se remitan los actuados al juzgado de ejecución de sentencia. Les agradezco a toda su concurrencia y siendo las 13 con 4 horas, concluimos. Buenas tardes, doctora. Señora Agustín, a las 2 de la tarde le espero en mi oficina, por favor. Oficina de la Defensa Pública. Gracias.